Beso a beso Beso a beso A que vez que yo aprendí Beso a beso La noche terminó Y enredados Hasta que salió El sol Areña Corriendo por tu cuerpo El agua Deslizándose en tu espalda El viento Rosando tus cabellos Piel sobre mi piel Prendiendo el fuego El tiempo va pasando Abrazado a tu cintura Deseándote Amándote Como no amé a ninguna Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso Me enamoré de ti Beso a beso La noche apareció Y jugando al amor Nos encontró Beso a beso A que vez que yo aprendí Beso a beso La noche terminó Y enredados Hasta que salió El sol Areña Corriendo por tu cuerpo El agua Deslizándose en tu espalda El viento Rosando tus cabellos ¡Ay, no! ¡Perfecto! Piel sobre mi piel Prendiendo el fuego ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! El tiempo va pasando Abrazado a tu cintura